Teníamos algo distinto, el equipo ahora mismo es un equipo espectacular, se cogen los jugadores individualmente, son espectaculares, pero en mi época también hemos hecho grandísimos equipos, teníamos ahí jugadores de mucha calidad, teníamos líderes como Sanchis, como Fernando Hierro, Arredondo, Sidoff al principio, Roberto Carlos, Raúl, Makededé, Miatovich al principio, eran jugadores de mucha calidad técnica, pero además teníamos un comprometimiento, un equipo muy unido y será muy importante. Bueno, en cinco años ganamos la técnica de campeones, pero lo que digo en mi época que teníamos un equipo, un grupo de mucha calidad, pero además muy centrado, pensando en el Madrid, pensando en ganar y eso era muy importante y por eso que hemos tenido una época muy importante en el club. Sí, el público de Bernabéu, el estilo de Madrid, Madrid nunca va a ser un equipo que se va a poner atrás, marcando, es el estilo de Madrid, hay que jugar siempre, claro, por supuesto, Zidane está intentando encontrar la mejor manera de jugar, defensivamente también, pero tiene que jugar. Y yo creo que lo está haciendo muy bien, poco a poco, le va encontrando la mejor formación, el mejor equipo, pero por supuesto que la manera que juega, siempre adelante, jugando individualmente, colectivamente, es muy importante y al Bernabéu le gusta muchísimo. Yo creo que al Bernabéu le gusta, claro que le gusta, primeramente, un jugador que se identifica con la camiseta de Real Madrid, con ganas, todo eso, pero bueno, yo creo que un jugador con la calidad de Neymar, que para el equipo es importante, pero lo más, que la gente disfrute de su manera de juego, de cómo juega, es siempre importante. Yo creo que es importante para el fútbol, es importante para un aficionado en el estadio. Ahora mismo es muy complicado, es muy difícil, porque yo creo que está muy contento donde está, está muy a gusto, lo hace fenomenal, y ahora mismo ver en el rival, decimos así, pero es siempre muy complicado, pero bueno, en el fútbol, todo puede pasar muy rápidamente, pero bueno, ahora mismo, en este momento, es muy complicado. Hay una esperanza muy grande para ganar la Champions, hay un ejemplo de, en 2000, cuando ganamos la Champions contra el Valencia, quedamos mal en la Liga, no creo que, sí, quinto, sexto, séptimo, y la verdad que fue muy duro, pero tenemos la Champions, y nos centramos en la Champions y ganamos. Y bueno, la esperanza ahora mismo es la Champions, yo espero que haga el máximo para ganarlo. Cristiano y Messi hoy, como hay los dos, uno intenta mejorar más que el otro, es una cosa, yo creo que si no estuviera Messi, Cristiano no estaría en el nivel que está, y al contrario, es lo mismo, si no está Cristiano, Messi tampoco estaría en el nivel que está, porque creo que uno quiere, no es una competición, pero intentar mejorar siempre uno al otro. Pero hay un jugador español que a mí siempre me encantó muchísimo, por todo, por la calidad, por la personalidad que es Iniesta. Yo soy un fan de este jugador porque es fantástico lo que hace, fantástico lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, y me gusta muchísimo, para mí es fantástico.